Nunca jamás pensé Conocer a alguien como tú Que trajese a mi mundo Tanta alegría y amor Le agradezco a Dios Porque hoy te tengo a ti Porque me hizo encontrar Mi alma gemela Te prometo que siempre cuidaré De nuestro amor Te prometo que para mí Será mi corazón Te prometo que juntos enfrentaremos Lo peor Hoy declaro que eres mi bendición Somos tú y yo Eres mi bendición Tu luz alrededor Tu sonrisa me convenció Y tus ojos divinos Me llenaron de ilusión Quiero andar contigo Y el mundo conocer contigo Convertirme en tu abrigo Y ser tu protector Te prometo que siempre cuidaré Te prometo que siempre cuidaré De nuestro amor Te prometo que para mí será Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te prometo que juntos enfrentaremos Lo peor Hoy declaro que eres mi bendición Somos tú y yo ratador Mi corazón Mi corazón Más Oh, 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 oh